Las piernas, las vamos a vender a un hospital para que la implante a nadie Y una cabeza tío, hay que irro ¿Qué? ¿Los dispara? Pues venga, ahí lo tienen Bueno Me pensaba que iba a ser la explosión más grande Hostia, eh, eh Alguien ha venido, alguien ha venido El aceptador, tío, el aceptador ¿Lo has visto? Y viene a por mí, viene a por mí Estoy en ello, estoy en ello Va a morir, va a morir, está a punto de morir Te ha matado, te ha matado, tío Lo he matado, lo he matado, lo he matado Lo he matado Lo he matado, lo he matado con la espada Hostia Es que está una crack, eh El aceptador se lo pasa por el forro Este tío Lo he matado, lo he matado, lo he matado Lo he matado, lo he matado, lo he matado Lo he matado, lo he matado, lo he matado Lo he matado, lo he matado, lo he matado Lo he matado, lo he matado, lo he matado Lo he matado, lo he matado, lo he matado Lo he matado, lo he matado, lo he matado Lo he matado, lo he matado, lo he matado Gracias.